Música Amables televidentes de Noticias Hoy, tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. Cuando aún no se ha logrado conjurar el riesgo que sobre el canal de navegación y el ecosistema en San Andrés, genera la embarcación Memory, cargada con 17.000 toneladas de agregados, pues una nueva situación se registra en el canal de acceso que da al muelle departamental de San Andrés. En esta ocasión, con un colosal buque cisterna de nombre Maverick 2, el cual viene cargado con la provisión normal de combustible en su segunda travesía hacia las islas. De acuerdo con informaciones que ha conocido Noticias Hoy, la embarcación sufrió percance al momento de iniciar su aproximación al canal de acceso. Situación casi imposible la maniobra de atraque en el muelle de la multinacional Chevron, que es donde se distribuye el combustible para todos los servicios en San Andrés. Según información fragmentada, información que no es oficial, el barco sufrió un desperfecto en el sistema Pitch, que es el que regula las velocidades del sistema de propelas. Al no tener este sistema habilitado, pues será imposible la maniobrabilidad dentro del canal de acceso. En las próximas horas se estará desarrollando una reunión técnica con expertos que han llegado del exterior del país y miembros del Comité Local de Atención y Prevención de Desastres, además de pilotos prácticos y capitanía de puerto, para evaluar cuáles serán las acciones a tomar con este gigantesco buque. No se ha podido establecer si las demoras en el descargue que debió producirse el pasado viernes estarían afectando la distribución de combustible normal en la isla de San Andrés y, por supuesto, en el municipio de Providencia. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez, pausa comercial y continuamos con más información aquí en Noticias Hoy. El Comité de Gestión del Riesgo del Departamento de Heredia Jiménez se reunió de manera plena para explicar a los medios de comunicación cuál es la situación que se está adoptando para minimizar el impacto que generaría la situación generada por el encallamiento de la embarcación Memory. Recordemos desde el primero de abril y que ahora tiene gran concentración de combustible y la carga está prácticamente a puertas de irse al fondo marino, que está a menos de tres metros causando graves afectaciones. Pero escuchemos a la gobernadora del departamento y a las demás autoridades referirse a cómo se ha venido manejando esta situación, que se ha convertido en una emergencia para el archipiélago. Con el Comité de Gestión del Riesgo, antes conocido por ustedes como el CREPAD, que ha venido trabajando con la situación de emergencia en la que se encuentra la embarcación Memory. Hemos querido esta tarde el comité en pleno para que se pueda conocer lo que es de la competencia de cada una de las entidades que participa dentro del proceso, qué se ha hecho y en qué momento estamos de esta declaratoria. Los hechos sucedidos con la embarcación Memory se dieron a partir del primero del mes de abril y se notificó y se instaló el CREPAD para la declaratoria de emergencia el día 8, porque antes de declarar la emergencia, pues la embarcación y sus tripulantes y sus propietarios tenían la responsabilidad de hacer todo lo pertinente y lo necesario para atender su situación específica que se presentaba. La Capitanía de Puerto, al conocer esta situación, es notificada específicamente la Secretaría de Gobierno. La Corporación Ambiental, desde el mismo día primero, con sus funcionarios, se acercan a la embarcación. Por su parte, la Capitanía de Puerto, cada uno en lo pertinente para conocer la situación que se estaba viviendo en el momento. El Memory es una embarcación de bandera panamenea que estaba navegando entre la costa atlántica y San Andrés, como tenía su costumbre, transportando una carga suelta de grava y arena, mayormente. Esa es la composición de la carga que tiene el Memory. Una vez conocida la situación de emergencia, el CREPAT, el día 9, 10, proclamamos o definimos la situación de calamidad o de emergencia y empezamos a trabajar con la embarcación. Hay que resaltar que en este momento la responsabilidad de la embarcación sigue siendo del capitán, del propietario, de su armador. Simple y llanamente, ante la notificación del tema ambiental que se refiere al tema de los oleosos, de las sentinas y los combustibles que están a bordo, con la notificación de la Capitanía de Puerto y la inspección de las entidades de socorro de los bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil sobre el fraccionamiento de la embarcación, la Procuradora Ambiental entra a través de una comunicación que se le hace a notificar a la magistrada y el tribunal define darle las facultades al comité para intervenir retirando lo que se refiere a los oleosos. Entonces, en este momento estamos en ese procedimiento, pero yo sí quiero que tengamos la historia y el recorrido completo de lo sucedido con el Memory, y entonces vamos a darle primero la palabra a la delegación del almirante y la Capitanía de Puerto específicamente, y luego a la Corporación Ambiental, que son las dos entidades que conocen y manejan la situación del Memory. Muy buenas tardes a todos, soy el capitán de Fragata Darío Sanabria, capitán de Puerto de San Andrés Isla. Como muy bien lo mencionaba aquí la señora Gobernadora, desde el primero de abril que tuvimos la notificación del desafortunado encallamiento de esta embarcación en aproximación al acceso al canal de San Andrés, pues hemos tomado las acciones pertinentes en lo que a cada institución se refiere. Dentro de lo que le compete a la autoridad marítima, pues hemos iniciado nuestra investigación por un siniestro marítimo, que no puedo dar detalles del porqué del mismo, porque es objeto de la misma investigación, pero sí puedo decirles que dentro del recorrido que hemos hecho durante todo este tiempo, desde el día del encallamiento, hemos hecho un acompañamiento permanente, verificando el porqué y las situaciones técnicas que esto ameritó para que se hubiera ocasionado. Que estas diligencias se han invitado y se le ha hecho la observación, se le ha hecho la exigencia a la agencia marítima, quien es el representante del armador en tierra, que nos diga quién es el armador, que por su conducto le exija a él que retire prontamente esta embarcación y la carga que lleva a bordo para evitar un daño ambiental mayor. Esta exigencia no ha sido cumplida y ante esta negativa reacción por parte del armador, pues hemos, a través del mismo comité, tomado la decisión de prevenir un daño mayor al medio ambiente marino, específicamente a la isla de San Andrés. Dentro de esa actitud de prevención, tomamos la primera acción que fue reunir las instituciones locales con los medios que tenemos, con lo que técnicamente, humanamente tenemos, para poder minimizar el impacto que esto pudiera ocasionar. Es así como con el cuerpo de bomberos, la defensa civil, el cuerpo de guardacostas, inclusive personal de la Capitanía de Puerto, nos hemos puesto la camiseta, ya no de la institución, sino del comité, y de ir en representación del mismo comité y meter la mano, bajar basura, bajar contaminantes, bajar los líquidos que pueden llegar a contaminar fuertemente el mar. ¿Qué son esos líquidos? Los residuos oleosos que el buque tiene por efectos del combustible que tenía para su operación normal, que no era un buque de transporte de combustible, pero tenía mil galones aproximadamente que utilizaba para su propulsión, para su funcionamiento normal. A eso le suma los lubricantes que utilizaban en sus maquinarias, le sumamos las grasas, le sumamos las aguas hervidas, las aguas de centinas. Todo ese cúmulo de contaminantes ha sido en gran porcentaje retirado, gracias a la acción, vuelvo y lo digo, del esfuerzo de las instituciones que hay localmente. Hay que resaltar que no es fácil hacerlo, porque las condiciones del barco cada día empeoran, es una situación que pone en riesgo la seguridad de las personas que llegan allí, como usted lo puede observar en las gráficas que hemos ido dando, desde el primer día hasta lo que está hoy en día, esta estructura, pues las circunstancias le muestran a uno el peligro latente en el que se encuentra cada persona que ingresa a esta embarcación. Ese es el resultado del esfuerzo que hemos hecho entre las instituciones. Independientemente de eso, o paralelamente a eso, seguimos haciendo el requerimiento al armador de que haga el retiro, no solamente de lo que queda en contaminantes, sino de la carga y de la estructura física de lo que queda de este barco. No podemos permitir que quede un monumento más en San Andrés, como así lo ha mencionado más de una persona del común en la isla y en el país. La información política en las últimas horas tiene que ver con el multitudinario respaldo que obtuvo el candidato Jorge Méndez Hernández durante la instalación de la Asamblea General del Partido Cambio Radical cumplida el pasado viernes aquí en la capital insular, acto que estuvo presidido por Carlos Fernando Galán, senador de la República, quien preside la colectividad. Allí cerca de mil personas se reunieron para escuchar la programación oficial que hizo el senador Galán y sobre todo escuchar los planteamientos que con miras a la gobernación del departamento hizo Jorge Méndez Hernández, ahora candidato único del Partido Cambio Radical. Jorge Méndez Hernández se convierte en el segundo aspirante a la gobernación del departamento en obtener aval oficial de una colectividad política, luego de que la semana anterior lo obtuviera Ronald Hosni-Haller por parte del Partido Liberal y del Partido de la U, respectivamente. El senador Carlos Fernando Galán a su arribo a San Andrés explicó en qué consiste la asamblea cumplida en San Andrés y resaltó respaldo ofrecido a Jorge Méndez Hernández. Este partido Cambio Radical ha venido creciendo en la isla, ha tenido el liderazgo de los dos diputados que me acompañan, de Jorge y de Óscar. Nuestro partido quiere convertirse en una alternativa para San Andrés. Estamos creciendo, apostándole a gente joven, a gente nueva, a gente con ímpetu, con ganas de trabajar por sus conciudadanos y en ese caso en San Andrés creemos que tenemos la posibilidad de llegar a la gobernación. Por eso en la asamblea del día de hoy anunciaremos la candidatura de Jorge Méndez y anunciaremos que Óscar va a encabezar la lista de la asamblea y eso va a ser un equipo que va a trabajar por San Andrés a nombre de Cambio Radical para representar un verdadero cambio y una alternativa para este departamento. En ese orden de ideas, Cambio Radical sería, en determinado caso, el partido que jalonaría la unidad nacional en San Andrés. A eso le apostamos. A nivel nacional estamos trabajando con la unidad nacional, estamos identificando sitios donde podemos trabajar juntos. En San Andrés se podría lograr, nosotros creemos que se puede lograr, trabajando con el liderazgo de Jorge Méndez. Queremos proponerle eso a la unidad nacional y por eso vengo yo hoy como director nacional de Cambio Radical a lanzar la candidatura de Jorge Méndez y a trabajar para que Cambio Radical lidere esa coalición. Otro aspecto informativo que se produce en San Andrés y que vale la pena destacar a través de noticias hoy tiene que ver con el reciente resultado que tuvo la sesión de la Junta Directiva de la Oficina de Control, Circulación y Residencia Ocre en el municipio de Providencia. El director de este organismo nos cuenta qué decisiones se tomaron allí. Bueno, efectivamente nosotros nos reunimos allá en Providencia el jueves de la semana pasada y también hicimos varios operativos el día miércoles y viernes donde se logró declarar en situación irregular a tres personas que se encontraban trabajando de manera irregular en Providencia. Uno de ellos es un caso muy sensible de un mensajero. Llevaron un mensajero la empresa 472 que es una empresa de mensajería lleva un mensajero a Providencia a trabajar donde desplazaron o desvincularon de dicha empresa a dos providencianos para traer a un mensajero de Bogotá para trabajar en mensajería. Entonces, esto es inaceptable. Declaramos situación irregular a esa persona. El mismo día jueves esa persona salió hacia Bogotá antes de ser notificado para que al parecer alguien como siempre hay zapos o informantes lo notificaron que íbamos a sacarlo entonces él salió por su cuenta. Pero igual está la autoexpulsión y se va a abrir un pliego de cargos contra la empresa por traer personas a trabajar a Providencia sin el respectivo permiso. También dos personas que se encontraban trabajando en una bloquera del corredor de Providencia hicieron el operativo encontraron a esta persona trabajando y fueron declarando situación irregular. Hay una persona que entró a Providencia en noviembre del año pasado se encuentra actualmente ahí en Providencia de manera irregular una persona muy agresiva violenta y ha tenido varias situaciones con personas de Providencia con el apoyo de la policía logramos un día ubicarlo pero esta persona logró escapar y entrar a una residencia y no hemos podido ubicarlo está escondido no podemos sacarlo de la residencia estamos pendientes ya a esta semana vamos a sacarlo de Providencia y una ingeniera de Interaguas quien estaba trabajando en Providencia de manera irregular también va a ser declarada en situación irregular ya se le informó que no se le va a dar permiso porque ella permaneció fuera del tiempo de manera irregular y sin ningún permiso. también se otorgaron por parte de la Junta cambio de domicilio como cinco cambios de domicilio y hay que aclarar que son personas que tienen vínculo familiar con sanguinidad y afinidad con personas de Providencia están vinculados o están a través de matrimonio y uno marital de hecho conviviendo en Providencia entonces como el Estado protege la unidad familiar la Junta otorgó el cambio de domicilio a estas personas pero hay un tema muy que preocupa a San Andrés y el tema de las supuestas posadas nativas estas posadas que nosotros sacamos un comunicado de la Ocre el año pasado informando que todas las personas que tengan posadas nativas tenían que llegar a la Cámara de Comercio y legalizar su situación ahí ahora se va de manera conjunta con la Cámara de Comercio y con la autoridad competente a sancionar a todas estas personas que vienen prestando este servicio de manera irregular en el departamento por cuanto muchas personas que llegan a delinquir aquí en San Andrés están yendo a estas supuestas posadas nativas que de posadas nativas no tienen nada solo el nombre a supuestamente y muchos de ellos llegan dan el nombre a la posada para evadir el control poblacional y terminan en los barrios subnormales del departamento y es un seguimiento que vamos a hacer fuerte a ese tema con la policía y con la Cámara de Comercio la información que entrega la oficina en relación con ese tema ya será motivo de un consejo de seguridad que ha sido ya anunciado por el comando de la policía nacional sobre todo para tratar de determinar cual de estos establecimientos cumple o no con los requisitos para noticias hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez Almacén Jacobo informa a su distinguida clientela turistas y residentes que es el único habilitado por Sony Colombia para distribuir en San Andrés productos Sony originales y con garantía real de un año Almacén Jacobo tiene promociones permanentes y servicios de cobertura de calidad en Argentina Almacén Jacobo está ubicado sobre la avenida Las Américas Tarde del viernes no podría concluir de mejor manera toda vez que por fin se cristaliza un sueño para las mujeres que integran en San Andrés las damas voluntarias de la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer y es haber logrado conseguir una sede propia de acuerdo con lo que se ha manifestado en esta inauguración del centro desde que operará la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer pues fueron varios años de lucha intensa que concluyeron con el respaldo del gobierno departamental por ello conversamos con la mandataria seccional quien sobre este tema indicó Lo más importante es haber podido hacer el proceso de recuperar este bien inmueble que era de la administración con la colaboración y la participación de la Secretaría General del doctor César y de las hermanas Tensiarias Capuchinas que estaban en San Andrés con la responsabilidad del tema de la salud una vez cambió su misión en San Andrés ofrecieron la oportunidad de devolver la casa y pensamos siempre en la oportunidad que se le genera a la Liga contra el Cáncer de seguir trabajando en la comunidad la Liga estaba ubicada en una casa alquilada en el sector del Bay donde muchas de las familias y de las personas que necesitaban el servicio tenían muy poca movilidad para acceder al lugar para nosotros es significativo porque esta enfermedad es de todos en un momento dado entra caminando a nuestras familias y el tener una casa en San Andrés donde los recursos que eran invertidos para pagar arriendo pueden ser reinvertidos en traer servicios y traer bienestar a las familias y a las personas para nosotros la importancia radica en ello con la administración y para la administración siempre había sido un reto encontrar un sitio o un lugar para darle a la Liga ese beneficio y gracias al trabajo articulado con las terciarias capuchinas como dije y bajo la coordinación del doctor César se pudo hacer el proceso lo invito a él a que les cuente cómo se hizo ese trámite con la Liga y con la Iglesia Gracias Gobernadora su instrucción fue trabajar muy de cerca con la comunidad de terciarias capuchinas resolver el tema de los pagos por las mejoras eso se hizo con el apoyo de la oficina jurídica la Secretaría de Hacienda una vez pagamos las mejoras nos cedieron esta propiedad y de una vez siguiendo también su instrucción se lo entregamos a la Liga de Lucha contra el Cáncer como una labor social entonces eso muestra que en su administración no solamente se hacen obras físicas sino que también mucha obra social que es la que queda en el corazón de todos y todas los andresanos esto es algo que va a quedar para todos nosotros al servicio de ricos pobres de blancos de todas las denominaciones religiosas de todos los orígenes al servicio como usted lo ha dicho es una enfermedad que nos puede tocar a cualquiera por su parte una de las personas que integran la Liga Colombiana Lucha contra el Cáncer en San Andrés Cristina Gaviria ha resaltado la importancia de estos logros para esta organización que busca trabajar por toda la población isleña bueno acabamos de conseguir la donación de un ecógrafo para la Liga por medio de nuestros benefactores que han estado durante muchos años donándonos mensualmente para el mantenimiento de la Liga hoy muy emocionados con esta nueva sede pues nos han dado la buena noticia porque ya con un ecógrafo la calidad del servicio que podemos prestar va a mejorar notablemente bueno hemos visto también que este impulso nuevo que se le imprime a la Liga contra el Cáncer ha hecho que personas relativamente jóvenes se sumen a la causa bueno estamos bastante conmovidas con el trabajo que han venido haciendo las voluntarias durante muchos años el mismo día en que nos integraron a ellas pues yo digo que es un amor a primera vista porque queda uno completamente entregado a esta causa con muchos beneficios emocionales de poder contribuir de poder ayudar y de agrandar siempre nuestros servicios para mejorar en la comunidad ya que San Andrés presenta un alto índice de cáncer de mama entonces pues es como un llamado y estamos comprometidas para que esto cambie para que hagan investigaciones para que seamos una liga estrella y que podamos llevar y crecer cada vez más el servicio a la comunidad se espera que tras la suscripción de este comodato y de la disposición que tiene este grupo de mujeres voluntarias de la liga con los bienes de lucha contra el cáncer se sigan desarrollando pues más y mejor ese trabajo en su esfuerzo por preservar a la comunidad sana libre de ese flagelo del cáncer con el apoyo de la policía nacional las cámaras de noticias hoy se trasladaron a hacer un recorrido por la bahía interna de San Andrés donde podemos verificar una gran cantidad de embarcaciones que se han convertido prácticamente en material ferroso que contamina la bahía interna de aquí de la capital insular al fondo podemos ver no solamente embarcaciones que están a disposición de la dirección nacional de estudios pacientes y de la agencia nacional de activos especiales sino que también hay embarcaciones que están a cargo de diferentes juzgados de la república y cuya situación jurídica no ha sido subsanada pero que están representando un serio riesgo para la seguridad de las embarcaciones que utilizan esta parte de la bahía en esta ciudad que tiene como preponderancia una actividad turística las cámaras de noticias hoy también constataron que varios barcos cuya situación se desconoce jurídicamente hasta este momento pues también permanecen abandonados en la bahía interna de la capital insular en desarrollo de actividades de mejoramiento en la calidad de ejercicio laboral para los pescadores artesanales del departamento arquipiélago la secretaría del ramo hizo entrega de importantes elementos con lo que se espera se vea mejor la actividad de pesca para quienes la ejercen aquí en San Andrés sobre este tema conversamos con la doctora Silvia Montoya Dufis quien es la secretaria de agricultura y pesca bueno en este momento estamos haciendo entrega de 14 cabas isotérmicas a 7 asociaciones del departamento en este momento se entregan 7 de capacidad de 142 litros se entregan exclusivamente a las asociaciones esto es a manera de también incentivar a que los pescadores del departamento que ejercen la actividad de manera independiente se estén asociando para poder recibir todos los beneficios en la isla de Providencia en días anteriores también entregamos 6 cabas a las 3 asociaciones de la isla y vamos a estar llevando 6 más para Providencia también el año pasado teníamos una entrega y algunas personas no vinieron por ellas entonces muchos están en este momento viniendo a recogerlas hemos entregado alrededor de 30 el año pasado y este año vamos a estar entregando alrededor de 20 25 cabas tanto en San Andrés como en Providencia estamos aprovechando para informarle a todas las asociaciones que desde el año pasado tenemos en la Secretaría unos radios de base unos radios para comunicación GPS Fishfinder estos se entregan a manera de comodato porque pues requieren que sean cuidados y entregados en buen estado en el momento en que se requiera y la idea es que se acerquen a la Secretaría las asociaciones los representantes legales de las asociaciones que lo necesiten y que estén en condiciones de adquirir su póliza porque pues requiere una póliza para que vengan y se acerquen y hagamos todas las gestiones para entregarles estos implementos que son necesarios y son implementos requeridos por la DIMAR dentro de la seguridad marítima para poder salir a sus faenas pero escuchemos el testimonio de quienes resultan beneficiados con esta acción gubernamental pues están bien están completas están bien estipulados para la pesca y faenas cortas artesanales los pescadores ¿cuántas libras de pescado se pueden almacenar ahí? más o menos unos de dos a trescientas libras ¿cómo va a beneficiar estas nuevas neveras a toda la cooperativa? pues se van a manejar por ejemplo mi cooperativa tiene treinta pescadores se van a estar intercambiando que no siempre salen los pescadores por ejemplo uno sale seis días vuelven descansan ahí se se comparte con los otros pescadores también entonces esa es la idea de compartir ¿qué otros requerimientos le han hecho a la Secretaría de Agricultura y Pesca además de las neveras? pues requerimiento o ayuda más nos han dado ellos que son de seguridad nos han dado radios tenemos en cuenta ahora unos radios de handy para tú sabes que hace parte de la seguridad de los pescadores estando afuera en faena con estas notas amables televidentes nosotros completamos nuestra tarea informativa por el día de hoy como siempre entregando nuestros agradecimientos especiales a la firma Almacén Los 2 y a su tradicional marca Alberto VO5 Alberto VO5 vista los presentadores en noticias hoy tengan todos muy buenas noches maravillas v division 21 20 22